El dibujo es el enlace entre la labor que realizan los diseñadores, estamos hablando de ingenieros, arquitectos, y aquellas personas que van a hacer realidad esos diseños, esa creatividad. De qué manera el arquitecto transmite al edificador sus ideas, su creatividad, a través de imágenes, lo que llamamos planos, y también pueden ser videos con recorridos virtuales que te permitan ver la futura obra, cómo es que va a quedar en la vida real. Lo primero es que van a estar hábiles para poder elaborar planos de todos los campos que involucra la construcción, estamos hablando arquitectura, ingeniería civil, planos de sanitarias, planos de eléctricas, de seguridad, inclusive de obras de habilitación urbana, es muy amplio el campo. El profesional técnico de dibujo tiene un amplísimo campo laboral, puede desempeñarse en el sector público, digamos en municipalidades, ministerios, puede también trabajar en el sector privado, en empresas constructoras o estudios particulares, de modo tal que ellos están capacitados para poder formar y administrar su propia empresa. Decirles a los chicos de quinta secundaria y a los no tan chicos también, personas mayores que tengan interés, que se acerquen aquí a SENCICO, les está brindando una magnífica oportunidad de capacitarse y en muy, muy corto plazo verse ya convertidos en profesionales y de esa manera pues alcanzar muchas metas que se puedan proponer. Vengan y acompáñenos y formen parte de la familia de SENCICO. ¡Gracias!